Hemos invitado al doctor Javier González Solachea, canciller de la República, por dos razones principales, aunque hay otros temas que podemos hablar con él. El primero es el anuncio hecho por México de que la exigencia de visa para que los peruanos puedan entrar a México ha sido postergada, es decir, que entrará en vigencia más tarde de lo que se había previsto y eso es considerado un logro para quienes tenían ya los boletos o estaban de alguna manera comprometidos a ir y se hayan ante la necesidad de someterse a trámites complicados en el musulado mexicano acá. Pero por otra parte, esta semana ha habido una reunión de varios días de todos los embajadores del Perú, los que prestan servicios a nuestras generaciones diplomáticas en el extranjero, así como los representantes permanentes ante organismos multilaterales y los principales cónsulos generales del Perú en ciudades en donde hay una población peruana considerable. Todo este equipo dirigente, todos estos actores de nuestra diplomacia en el terreno han sido convocados a una reunión y quisiéramos conocer cuál fue el temario de esta reunión y a qué conclusiones se pudo llegar. Canciller González Odechega, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Cuéntenos, por favor, sobre esta situación de visa, tanto más que, sin duda, hace eco a una decisión que el ministerio peruano tomó antes, que es de derogar la idea de imponer una visa a los mexicanos que quieran venir acá. Fue un gesto de buena voluntad, fue un gesto para mostrar flexibilidad y tratar de superar un conflicto que tiene cierto impacto sobre las opiniones públicas y que además pone en cuestión la estricta aplicación de los principios de la Alianza del Pacífico. Es correcto. La primera reacción como corresponde a toda cancería que se respete es aplicar el principio de la reciprocidad. Y ese fue el leitmotiv, la razón de nuestra primera comunicación, el primer comunicado. Después, obviamente, hicimos una segunda evaluación para ver si había alguna reacción por parte de México y sacamos el segundo comunicado, priorizando el interés de los peruanos, nuestro interés, que es lo que corresponde, para favorecer o no afectar el turismo mexicano en el Perú. Señalando, en los momentos que México se quejaba de que habían violado el derecho internacional por la incursión mexicana ecuatoriana en su embajada, aprovechamos justamente esa coyuntura para sacar inmediatamente el comunicado segundo en donde nosotros suprimíamos el requerimiento de visa que aún no había sido implementado y sosteniendo que respetábamos el acuerdo de la Alianza del Pacífico, como tú lo mencionas, que ha sido prácticamente a estos efectos desactivado, por así decirlo, de punto de vista del principio del flujo de personas y de bienes, haciendo hincapié que ha habido una diferencia porque miembros de la Alianza del Pacífico también son los colombianos y a los colombianos no le aplicaron ni le han aplicado la visa, entonces el requerimiento de la visa. Entonces, esos son los dos tiempos y eso es lo correcto conforme debe actuar una casilla. Primero la reciprocidad, no te puedes quedar mudo y en segundo lugar la segunda medida. De acuerdo, resuelta esta explicación, quisiera que vayamos a esta reunión porque es muy importante que se unifiquen criterios, que se debata, que la autoridad que es usted y su equipo escuche lo que viene de las bases que están ejecutando la política exterior en los lugares. Usted llama a esto un paso para el diseño y ejecución de una política exterior reforzada, y es esa R de E reforzada lo que es la contribución suya al diseño general. ¿Cuáles han sido los grandes temas y qué es lo que ha aprendido usted al escuchar a casi 100 profesionales de la diplomacia? En noviembre pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso me requirió presentar la política exterior, y yo hice énfasis en dos cosas, que iba a presentar lineamientos y de una política exterior reforzada, que fue lo que se diseñó con 12 ejes para indicar que iba a haber un acento mucho más importante en algunos de los 12 ejes que presentamos. Inmediatamente después, bueno, en la alta dirección de la Cancillería pensamos que era necesario convocar lo que hacía mucho tiempo que no se hacía, y entiendo que es la primera vez en términos globales, a todos los embajadores representantes permanentes y a los principales cónsules, o a los cónsules que atienden las principales comunidades, las más voluminosas en el exterior. El objetivo central era no que me escucharan, sino formar grupos de trabajo alrededor de 10 u 8 ejes temáticos, los principales comenzando por un ejercicio que jamás se ha realizado ni en la Cancillería ni en otros lados. Fíjate que un embajador nuestro en el exterior, en Europa, le contó a su colega que se venía a este ejercicio, al Perú, y le dijo, bueno, nosotros lo hacemos con cierta regularidad, y normalmente vamos y lo único que hacemos es recibir conferencias de los ministros del ramo. Habíamos concebido una reunión absolutamente participativa que comenzaba con una encuesta ciega, y esto es, se respondía a un cuestionario con la misma letra de Word, Calibri 12, y entregaban un sobre en blanco, una encuesta ciega. ¿Para saber usted lo que piensan ellos? Para que todos sepamos lo que piensan respecto a la gestión interna, pero la condición es, haz la crítica, lo más feroz posible, pero haz la propuesta de solución. No te quedes en la crítica. Sobre contenidos y sobre gestión interna. De ahí se puso un grupo de trabajo para analizarlos, digamos, para presentar las tendencias comunes de ese ejercicio. Se presentó este grupo de trabajo, las conclusiones sobre esto. En segundo lugar, los grupos de trabajo que integraron todos por igual, participaron seis excancilleres, que son embajadores, ¿correcto? Sobre gobierno y transformación digital, sobre la promoción comercial de inversiones y turismo, estoy leyendo las fichas para no olvidarme nada, sobre el medio ambiente sostenible, obviamente sobre el carácter territorial y los intereses permanentes del país, sobre el rol institucional de la cancería, sobre los servicios consulares, cómo mejorarlos, sobre la transformación digital y otros temas. Invitamos a seis expositores de afuera, todos de la calle. ¿Quién eran quienes? Felipe Ortiz de Ceballos, que presentó una visión espectacular sobre el mundo. Economista y fundador de apoyo. Marushka Chocobar, especialista en gobierno digital, que es asesora del despacho ministerial hace cuatro meses, que presentó todos los avances que se están haciendo digitales en la gestión interna y que se proyectan para los servicios consulares, para mejorar la calidad y rapidez de todos los servicios posibles de ser digitalizados. El vice-administrante Tejada, sobre el puerto de Chancay, María Cecilia Sol Velázquez, sobre la política comercial, y la imagen en París, César Campos, sobre la imagen del Perú, desde el punto de vista de la comunicación en el exterior, espléndida presentación, y Nancy Silva, que es una alta funcionaria elegida por sus condiciones meritocráticas y su formación, tiene 15 años en la APSI, que va a ser la próxima directora de la Apsi, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Que está ahora cuestionada por el papel que debe jugar respecto de las ONGs, ¿no? Es todo un debate en torno a eso, es un trabajo, la señora Silva. Justamente, entonces se discutió también eso. Pero todos los grupos, o sea, además de las conferencias, se instalaban las mesas, los ex-cancilleres, embajadores, consules, se fueron escogiendo, en función de sus especialidades, asuntos bilaterales, asuntos globales, multilaterales, Naciones Unidas, políticas vecinales, desarrollo fronterizo, los temas principales. Y también se incorporaron los temas propuestos, ¿correcto? En la agenda. Trabajaron en seis sesiones, había un coordinador, y tenían que presentar unas conclusiones. Se ha trabajado desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, aproximadamente. En la base, en el centro naval de... ¿Ancón? De Ancón. Instalaciones prestadas por la Marina, muy cómodas, cada uno con sus instalaciones, y salas de trabajo. Todo muy austero, pero suficiente. Y además nos permitía el retiro, de manera de que no se regresaran a Lima, porque en la noche, ¿qué? Y lograr el objetivo de que se conocieran, Fernando. Mucha gente... Y promociones diferentes, ¿no? No, y porque habían pasado 30 años en el servicio, y habían estado destinados a un país, en otro, o que conocían a su contraparte en Lima, director general de África, pero que nunca habían podido conversar. Y después, paralelamente, yo tuve reuniones bilaterales de 5 o 10 minutos, con los que requerían una atención especial, en función de temas... Permítanos ir a una pausa, luego quiero hacer algunas preguntas sobre los temas que más inquietan. Solamente decir, al final presentaron las recomendaciones y las conclusiones, los grupos de trabajo. Ah, bueno, nos hablará de eso después de eso. Ese documento, no lo tengo en la cabeza, lo presentaron el día jueves en la mañana, y todo eso se va a procesar, a los efectos de que, como el documento inicial se llamó lineamientos de política exterior reforzada, se va a contar en dos meses, con una política exterior reforzada, totalmente redefinida, que quedará con una visión a futuro, a 20, 30 años, y como un instrumento de gestión interior, como una contribución de la alta dirección de todos, para que se refuerce, porque es muy importante que una cancillería tenga una visión de conjunto, y que no sea una sumatoria de esfuerzos de embajada. Así es, vamos a ir a una pausa, después de la cual tengo varias preguntas que hacer, uno, sobre dos de los temas que interesan más a la opinión pública, es el problema de las migraciones, precisamente peruanas, y las que recibimos acá también, pero también el tema de la seguridad ciudadana, que ahora tiene un componente transnacional, y que en consecuencia tiene que ser abordado también, desde la cancillería, pero además de eso, tenemos guerras en curso en el mundo, y nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Rusia, con Ucrania, con Israel, y hay un embajador de Palestina en Lima, de manera que hay que mantener relaciones con esos estados, que se hayan en estas situaciones conflictivas. Nos dirá una palabra sobre ellos, después de una breve pausa, cuando retomemos nuestra conversación con el canciller de la República, el doctor Javier González Oletcher. Buenas noches y cuantos días estamos conversando con el canciller de la República, el doctor Javier González Oletcher, que nos ha dado cuenta de la modalidad y los objetivos de una reunión inédita, en donde ha convocado durante tres días un seminario, para la formulación de los lineamientos de una política exterior reforzada, y esto ha sido posible gracias a la presencia de más de 90 embajadores, en el extranjero, en los servicios de la cancillería en el Perú, y cinco cónsulos generales en ciudades claves para la inmigración peruana. Yo quería que nos diga, respecto de la migración justamente, que es la gran novedad de las últimas décadas, más de una décima parte de la población peruana vive en el extranjero, el ministerio ha tenido que adaptarse para dar servicios y mejorar su cobertura consular a peruanos que tienen muchas necesidades documentarias y que buscan apoyo. Explíquenos, por favor, qué lineamientos han aparecido o pueden aparecer respecto de este tema, y al mismo tiempo del tema de la seguridad ciudadana, sobre lo cual ya hubo una reunión acá al lado, en la comunidad andina de naciones, dirigida ahora por un ex canciller, como es el embajador Gutiérrez, pero es un tema que se ha vuelto un tema internacional, y tenemos que coordinar con los países vecinos, e incluso con países que no son vecinos, que tienen relaciones también con las mismas bandas transnacionales de criminalidad que afectan la vida de los peruanos. Correa, uno de los tópicos de estos grupos de trabajo en donde se asignaron a todos los participantes, justamente abordaba entre tres temas, el de las migraciones y el de las migraciones forzadas. Han hecho algunas propuestas respecto a qué hacer cuando se plantee ya la política exterior reforzada definitiva. Recuerda que cuando estalló el conflicto de las calles en Guayaquil y en Quito, el 8 y el 9 de enero, inmediatamente después se convocó a una reunión de cancilleres en la comunidad andina, y el día 21 de enero se adoptó la resolución 9-22 para el que tiene la denominación de programa andino resolutivo. Y eso lo habíamos remarcado contigo en una entrevista anterior. Se acordó este tratado internacional con 13 campos de intervención y más de 25 medidas de ejecución, vinculante como tratado internacional. Todo eso está en plena ejecución. Por los cuatro países, independientemente de las diferencias que tú mencionas. Ahora bien, no alcanza, por cierto que no alcanza, pero está en ejecución. La política, Cancillería no es la responsable de asegurar la seguridad ciudadana del país, pero sin embargo, sí estamos gestionando, por ejemplo, acuerdos de cooperación con países importantes, estamos en negociación para que nos brinden cooperación técnica. Y equipamiento no letal. Equipamiento con tres países. Yo espero que... ¿Y son cuáles? ¿Se puede saber? Como estamos en negociaciones, y en formación, algo muy importante, en formación para la gestión de motines, como se hace en Alemania, como se hace en muchos países, y no se queda a la defensiva esperando recibir bombardas. Yo espero que en tres meses tengamos esos acuerdos, que son de formación de la Policía Nacional en gestión de motines. y equipamiento no letal, ratifico no letal, equipos y demás. Para eso sirve la Polité exterior, también para la cooperación técnica internacional. Yo espero que en tres meses tengamos buenas noticias, y ya en Lima, por lo menos, un número importante, son seis rubros de equipamiento, que nos hemos... La lista la hemos requerido por igual a tres países, y podamos contar por lo menos con el primero. Esto no alcanza, porque evidentemente la seguridad desborda las calles, somos conscientes, pero es una manera de demostrar que parte de la ejecución de la política exterior es para que repercuta en directo beneficio de las necesidades urgentes en el país, que son obviamente la lucha contra la corrupción, la inseguridad, y la falta de inversión en infraestructura. Yo estoy viajando el día miércoles a París, y después a Beijing, en Francia tengo reuniones bilaterales, en el marco de la OSDE, para pisar el acelerador de nuestro ingreso a la OSDE, y en China, para plantear cuatro campos en donde tenemos interés de inversión. ¿Y son cuáles? Infraestructura, el Perú tiene más de 100 mil millones de dólares de déficit de infraestructura, ferroviaria, agua, en fin, infraestructura, habrá que ver, puentes, que es la gestión china de infraestructura, es espectacular. Como vemos en Chiang Kai. Como vemos en Chiang Kai. La salud digital. ¿Qué significa esto? Que en Chiang Kai, por ejemplo, en Chiang Kai, tú tienes 22 millones de habitantes, y tú no hay, pues, ¿cómo se llama? ¿No se llama la carpeta personal? La historia clínica. La historia clínica. Tú pones el dedo, aparece tu historia clínica, y haces un recorrido de 6 visitas en 4 o 5 horas, te hacen un diagnóstico hasta prequirúrgico, y si necesario te intervienen. Una ciudad de 22 millones de habitantes. O sea, el uso de la tecnología digital a favor de la salud. Esos softwares pueden ser compartidos, nosotros les vamos a pedir asistencia. ¿Es el segundo punto, los otros dos? El tercer tema es sobre uso de energía alternativa, eólica, en fin, alternativa a verde, y el cuarto tema es también seguridad, equipamientos. Hablemos sobre otro punto que sin duda ha sido abordado en esta reunión de embajadores, que es el tema de las guerras en curso. Sí. Nosotros hemos votado en la Asamblea General de la ONU, a favor de un cese el fuego entre Israel y Gaza. Esto hace varias semanas. El único país que se abstuvo en ese momento, o que se supuso fue Estados Unidos, pero luego no se abstuvo en un voto que hubo semanas más tarde en el Consejo de Seguridad de la ONU. Algo inédito eso. Y luego tenemos relaciones con Ucrania y con Rusia, y tenemos viejas relaciones, incluso respecto de compra de armamentos, como sabemos de Rusia, y de granos y de urias, que lo vivimos fuertemente con Ucrania. ¿La posición del Perú sigue siendo la misma frente a esos dos conflictos? No solamente sigue siendo la misma, sino que hemos celebrado el grado de condena. Es decir, así como se sostuvo con la incursión terrorista de Jamás, que había habido una clara violación, y se pidió entonces el cese inmediato del fuego, la exclusión de los civiles, la liberación de los civiles, la apertura de los puentes humanitarios con las fronteras. Dicho ese paso, a esta reunión no concurrieron preventivamente los embajadores en Israel, en Egipto, y Turquía, para prevenir si había un escalamiento, como ha habido un escalamiento, que estuvieran en sus puestos para atender las necesidades de los peruanos. O sea, pudimos... No vinieron esos tres embajadores. No asistieron a la reunión de Lima. De acuerdo. Entonces... ¿Qué tiempo nos ha vencido? Son las 10. Yo quisiera preguntarle algo, porque le he ido en estos días un discurso que ha pronunciado usted cuando su incorporación a la sociedad, me parece, de fundadores de la paz y vencedores del 2 de mayo. Usted pronunció un discurso con mucha sustancia, destacando la vocación de integración latinoamericana del Perú, recordando cómo nacieron estos países en el sentido del Perú, con una visión de patria grande. En realidad, estamos retrocediendo. Los conflictos... Estamos retrocediendo. Fue incorporado, fue un gran honor, por acuerdo al Consejo Directivo, a la Sociedad Mediamérita de Fundadores de Independencia, 2 de mayo, y calificados defensores de la patria. Ofrecí un discurso en donde vinculaba fundamentalmente cómo desde la política exterior, históricamente en 200 años, se había proyectado una imagen hacia el mundo, con distintos casos, muy distintos casos que presenté, evocando grandes figuras de la cancillería peruana que aportaron a esto, para demostrar que la política exterior es la primera línea de defensa nacional y que nace con la independencia del Perú y que tenemos una tarea por delante, que es la parte final donde evoco. Me sentí muy honrado, la verdad. ¿Conoceremos mejor todo eso cuando se publique esta política exterior reforzada? Calculo que en dos meses iba a ser un documento inédito, Fernando, porque ninguna cancillería de América, ninguna cancillería... En este caso, quede invitado para el mes de junio, dentro de dos meses, para conocer ese documento y naturalmente hacemos votos para que la integración en América Latina continúe tanto en el marco de la Alianza del Pacífico como el de la CAN, y también en la OEA, que ha tenido también una dificultad. Y con un lenguaje que sea alturado. Y respecto a los conflictos, yo solamente quiero terminar diciendo que frente a la crisis del multilateralismo, la propuesta del Perú, de la mayoría de tres y no un solo veto del Consejo de Seguridad, está recorriendo por el mundo con mucha... Bueno. El propio secretario general en un encuentro bilateral de Naciones Unidas en la reunión de San Vicente de Granadinas, me dijo que la veía con mucho agrado y me invitó a presentarla. Bueno, no se informa. Pero le dije que no, que primero recorriera el mundo. Para ver los... Porque los trenes no doblan las esquinas. No, en todo caso, muchas gracias por su presencia acá y ojalá que tenga éxito esta visión que tiene usted de la política exterior por la paz, por la integración y por la colaboración entre países respecto de objetivos como la migración y la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Un trabajo en equipo. Bueno, un trabajo en equipo. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenos días, señor Javier González Olachea, canciller de la República. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para como cada sábado un diálogo de fe.